El equipo que ya veremos distribuido de manera táctica José Contreras va a ser el arquero Cuatro defensores, Lujano por derecha Ángel Martínez y Mosquera Completan esa línea defensiva, Flores y Cermeño En la contención, Pérez Greco por derecha, Rojas como enlace Reyes por la izquierda Y Sergio Herrera, el colombiano Será el hombre más adelantado en el equipo de Carlos Maldonado Qué goleador que es Herrera Otro de gran trayectoria, Pérez, ese es Maldonado Así responde Emelec Con su ilusión, acuestas El equipo ecuatoriano De Omar de Felipe Esteban Drer va a ser el arquero Carlos Alberto Moreno marcará el lateral derecho Quiñones a Chilier Y Oscar Baguí en la línea de cuatro Un tradicional 4-4-2 Urbano por derecha El paraguayo Jiménez por la izquierda Gáibor y León Por el eje medio Mena y Estracua Lurzi Serán los puntas Seguramente con Estracua Lurzi Como referencia de área